Bueno este es un flujo de cubet, el cual tiene una placa a la altura 10 que está yendo con una velocidad positiva hacia la derecha la cual está poco a poco disminuyendo y en un momento llegará a ser 0 y después negativa en cuanto los puntos se vuelvan azules el flujo que está entre 5 y 10 es un flujo muy poco viscoso y no se mezcla con el flujo que está entre 1 y 5 el cual es un flujo más viscoso y por eso vemos que los marcadores azules a cada altura no se mueven tanto como los marcadores azules del flujo que está arriba ¡Gracias!